Bien, está fuerte y está donde está, lógicamente, pero bien. Sí, la he visto el viernes y esta semana, porque me han comprimido las visitas. Es una visita semanal, no es como en Samui, que se le puede ver todos los días. Y bueno, me han comprimido las visitas, han tenido esa deferencia y nada, pues contenta. Está en periodo de adaptación, ahora está en otra prisión, hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otras reglas. Cada prisión aquí, pues parece que tiene sus propias reglas y sus propias características. Está en un módulo de aislamiento, así, les llevan ahí hasta que pasa un tiempo y los clasifican dependiendo de la condena o dependiendo de lo que hayan hecho. Ahora mismo con 14 personas más. Solo hay un otro extranjero más que habla inglés, que es austriaco, y el resto son todos tailandeses, o birmanos o asiáticos. Dentro de lo malo, pues está bien, es muy fuerte y bueno.